Es la verdad No sé vivir si no te tengo y a mí verás Y es la verdad Que quererte más no puedo Y el pensarlo me da miedo Que uno te vaya a equivocar Y es tanto lo que te quiero Que no lo podría aguantar Quiero que me besen Y a mediados decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me besen Que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me besen A mediados decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me besen Que nadie se entere lo que nos amamos ¡Oh, oh, oh! Por ti seré un anhelito y guardaré tu corazón Y borraré malos recuerdos y te daré La luz de luna que tu corazón buscaba Y quiero ser ese brillo de tu mirada Un reflejo de tu alma Pequeñas cosas yo te daré La fe que mueve montañas Y el sentimiento más puro Quiero ser Quiero que me beses A mediados decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me beses Que nadie se entere lo que nos amamos Oh, 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 oh Ay, Antonio Que nadie se entere lo que nos amamos Gracias a ti Antonio Ropo, por favor ¡Olé! ¡Era fue la artista!